Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, es un honor que me estés acompañando papu, no está de más que te recuerda que te suscribas o de que le des like y que comentes algo ahí abajo porque pues tú me ibas a llegar más lejos, no tienes idea de lo mucho que te lo agradezco papu, en serio, en serio, en serio, porque de verdad quiero traerte más contenido, porque quiero hacer más videos del cristal, porque quiero divertirme contigo y porque hoy tenemos una nueva escopeta que se llama sin remordimientos. Este escopeta la puedes encontrar en el pase gratuito de la temporada para ver si quieres farmear para conseguir nada que sí, esta es de un armazón ligero que la verdad no se me hace tan chida, no me agradan tanto las escopetas de armazón ligero, porque pues de vez en cuando como que les dejas una caquita de vida y pues eso no se me hace chida, ¿verdad? Este wey tiene una ventaja intrínseca que se llama extroversión, los golpes finales al estar cerca de varios combatientes o cerca de pesadillas restauran la salud y también puñetazo 1-2, golpear a un enemigo con cada proyectil en un disparo aumenta el daño cuerpo a cuerpo por un breve periodo. Y por último tenemos polifacético, lanzar una granada a impactar a un objetivo con un ataque cuerpo a cuerpo cargado otorga una bonificación en la estabilidad, manejo y alcance del arma que se acumula, usar super otorga el máximo de acumulaciones. Bueno, esta ventaja es nueva, esta también es nueva, entonces vamos a ver que tanto nos puede servir papus, lo que sí es que pues cuando tú elaboras tu arma creo que puede ser un poquito mejor, creo que lo único que me gusta de esta cosa es que tiene show completo, pero pues es la que nos salió, ¿verdad? y es la que vamos a usar ahorita para ver qué tal funciona, así que acompañe de papus, hay que compartirlo más en el crisol. ¡Uhú! Bueno, a ver, está muy bonita, se me hace muy muy bonita, lo que sí es, la estoy dudando, dice que sin remordimientos pero la verdad es que la estoy dudando, que sí papus. ¡Oh! ¿Qué onda ese martillo, güey? ¡Qué miedo! Muy bien, muy bien, gracias por salir, te lo agradezco muchísimo. Y ahora, Dots, vamos a darle a su dedique a mi teammate, para poder correr, para agarrarle a este güey. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡No seas mamón, bonita! Ahí está ja 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 ja, a ver, ¿capturamos con mi colleague? ¡Ya te has de dudar! ¡Imbécil, te crees muy gracioso?! ¿Cabrón, dónde están? ¡Uy, qué miedo! Ok, lo bueno es que pues valió madre sea. Y vamos hasta allá. ¡Ah, vamos batut! ¡Muy bien! Ahora otro que van a salir por acá por C. Vamos a darles una relación seca, les parece Toma No, era un nele, qué tonto No, no, no puede ser Olé, jaja Dudes, está padre Yo pensé que iba a estar como que muy lejos Como para poder darles La verdad es que no, mira No manches No manches, y es que dispara muy rápido Creo que sí tienes que estar cerca, pero No tan, tan cerca Entonces está interesante, Dudes No manches, y es que pues aparte Es una escopeta Es muy, muy, muy sencilla de utilizar independientemente De que sea lo que tiene Sal Ajá Ahora creo que vamos a ir aquí Oh, no No manches Si no hubiera estado débil Te partí a tu madre Bueno, a ver, van a salir allá Ok Creo que van a salir aquí Bien Prismas Prismas Por acá, por acá Por acá, miren Ok Te la pelas, papá No, chaco No, no la voy a parar No Quédense, quédense Vientos Vientos, vientos Allá van a salir Estará aquí pegada en la... Sí, aquí está Mira, vamos a hacer esto Te estaba esperando, papá Toma Muy bien No manches Ahora acá Ah, tú le iba a disparar apenas Aquí va a venir Sí Y quizás, quizás Capturamos y ganamos Venga Hay que ganar Hay que ganar Todos capturamos Todos capturamos Nos dan más puntos Y ahí va eso Mira Ah, toma, güey Muy bien Ahora Creo que vienen allá Ok ¿Será que salen por ahí arriba? Por acá No A ver, pinche inútil Mire Ok Vamos a B Zona C perdida El enemigo tiene ventaja de forma Muy bien Zona B perdida Ahora que a aquel lado No Ok, muy bien Ojo a mi teammate Qué buen super Bueno, a ver Creo que van a salir Por aquí Zona B capturada Toma Muy bien, Lutz Hay que ganar Maldición Y vamos por acá Arriba Por aquí Toma Inútil ¿Qué vas a usar? Super Ok Ahora Pasa por aquí Por aquí Muy bien Cuidado Ah, pensé que iba a salir allá Chango, Lutz Mira Una racha de 10 Está bien, Lutz Está cochinísima Esta escopeta Pero cochinísima, Lutz Y ni siquiera tiene buenas ventajas No lo puedo creer, Lutz En serio No lo puedo creer Lleva a eso, perro Toma, güey Toma Sobre 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 Está bien padre Es que además de que se ve muy bonita No, 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 no Cuidado, Lutz Vámonos Ahí van a salir Una Dos Tres Bien Aquí hay alguien Oh Eh, ¿cómo es que después de que le disparé salió mi escudo? Cuidado, Wiccan Toma Toma Jaja No sé dónde están Creo que vienen aquí Toma Toma Dije Muy bien Jaja Y vámonos ya Para allá Qué pedo Qué pedo Toma Creo que van a salir por allá Muy bien Ok Y yo creo que por acá Muy bien Vamos para allá Van a salir aquí Mira, vamos a aventar una granada ¡Ay, no! ¡Oh, no manches! ¡Oh, chang! El vano se murió ¡Ay, ese güey! ¿Qué es esto, güey? Ok Creo que van a salir por allá ¡Oh, vienen allá! ¡Vienen allá! ¡Quítate! ¡Ay, pinche! ¡Yo tengo cara de pito! ¡Oh, vienen allá otra vez! ¡No, hombre! ¡Viene aquí! ¡No, viene acá! Toma Ok, ahora viene acá Toma otra vez, estúpida Es que sigue aquí arriba al tanto Aquí ¡Ole! Va a salir alguien por allá Muy bien ¡Muy bien! ¿Cómo estás, sir? ¿Cómo estás, sir? ¿Cómo estás, sir? ¿Cómo estás, sir? ¿Cómo estás por acá? Muy bien Ah, este sujeto sigue ¡Yep! ¡No! Ah, pero vamos por acá Ok Ahora vamos con este güey Le damos eso ¡Ajá, quería ver Que le diera, hombre! ¡De verdad me encantó! ¡Qué onda! ¡No, no, no! ¡No me la puedo creer! ¡No me la puedo creer! ¡No manches! ¡No puede ser, dos! ¡No puede ser! ¡No me la creo! ¡Es que es una chulada de arma! En cuanto a funcionamiento Y en cuanto a apariencia ¡Se ve bien bonita la cochina! ¡Ay, qué rico! Vaya que me ha sorprendido Cómo funciona Para hacer de armazón ligero Para hacer de las armas Que disparan súper rápido Me ha sorprendido muchísimo ¡No manches! De verdad que no me la creo ¡Uy, un fantasma, un fantasma! ¡Sigue mucho! ¡Uy, acabo de empezar! ¡Acabo de llegar! ¡Oro! ¡No manches! De verdad no se murió A ver, vamos a agarrar, Kevin ¡Corre, corre, corre! ¡Dale, perro! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Toma, toma, toma Por encima de mí ¡Toma, güey! Ahora vamos por acá, mira ¡Bonita! ¡Toma, güey! ¿Cómo vienen de aquel lado? ¡Cuidado, papi! ¡Ven, adoro! No, no tan buena ¡No manches! ¡Víjate! ¡Hola, Eric! ¡Hola, Eric! ¡Toma, por favor, Eric! ¡Gracias! ¡Hijo de tu madre! Ok, creo que sale alguien aquí Y ahí te va un super, super ¡Verdad! ¡Ah, sí se lo quité o no! ¡No! ¡No se lo quité! ¡No se lo quité! ¡No se lo quité! ¡Ay, güey! ¡No se lo quité! ¡No, ma, ja, ja! ¡Vámonos de ahí! ¡Quírate! ¡Y esta granada! ¡No hombre! No manches Creo que vamos a ir por aquí No buena No Ok Ahora vamos por acá Muy bien Perdedores Muy bien Quería arrosar ya en las visiones No, yo quería mi super Bueno, vamos por acá Vamos, rápido Tomen perros Tomen perros Toma perro infeliz Ahora tú Tomen los dos Oh yeah ¿Quién quiere una crisis invertida? Tengo para regalar Sí pude usar mi super No manchen Esta decepcionada es mucho muy buena De verdad es mucho muy buena Y de hecho por eso quería utilizarla Con esta escopeta Y por eso no traigo solar Pero pues está Híjole Es el complemento perfecto Para una buena escopeta Y esta escopeta No manchen Yo sé que tienes que acercarte mucho Y de hecho por eso Tengo muchísima movilidad Para poder correr Y para poder moverme Cerca de los enemigos Me encanta Me está gustando tanto No me arrepiento de nada En serio Ajá Mira ese titán de atrás No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada You know how to defend Toma No te creas papu No te creas No me arrepiento de nada Oh miren ahí atrás No hombre No me arrepiento de nada Ah dos No manches Bueno vamos para acá Muy bien Eric Oh Chingas Muy bien Eric Y vamos a agarrar Ay yo soy rápido Oh my god Muy bien Estas salen acá Oh No más gasteamos Hombre Ay Eric Eric Jaja Ay ya ya Híjole Para que me iba Creo que van a salir por allá Ah bueno Espera ya Van a salir por allá arriba Muy bien Muy bien Bueno vamos por acá ¿Qué? No manches No cabrón No cabrón No cabrón A ver Qué chingados Con ese güey Ese lag Tenía un poquitito De guardián Aquí tienen esto Papus Muy bien Vamos para acá atrás Y vamos allá Oye ¿Cómo es que mis armas recargan? Creo que venimos por aquí Muy bien Muy bien Vino por acá atrás Vamos a usar su Vino por acá Mira papus Oh ¿Qué fue eso güey? Vamos a agarrar este güey Aquí creo que sale alguien No le di ino güey Ahora vamos por aquí Bye Have a great time Cuídate mucho Muy bien Muy bien Quizá vienen por acá Le van a salir por acá Toma No Tomas gaste mi amo Uy Ese güey de lag No manches Insoportable Axios Bien Lutz No Eric No perjabar ¿Quiere algo? Muy bien Ahí está ese enemigo Dutz Dutz No lo puedo creer De verdad que no lo puedo creer Esta escopeta No manchen Está súper cerdísima Me encantó como funciona Principalmente creo que fue porque nos tocó con show completo Porque pues estas ventajas ni siquiera se utilizan en el crisol Si acaso yo creo que esta papus Pero no manchen Estas son para PVE Y como quiera se me hizo que es un arma muy muy buena Se me hace muy confiable Se me hace muy consistente papus Este no manchen No tiene ni siquiera un bra maestro Ni siquiera le puse esta cochinada ¿Cómo se llaman los mods wey? Pero No Me sorprendió muchísimo como funciona Se me hace muy fiable A diferencia de las otras de disparo rápido Y es que la gran mayoría de las que son de armazón ligero Pues los dejas con una caquita de vida ¿no? Y Pues con esta escopeta a veces sentí que si les dabas un muy buen madrazo A pesar de estar un poquitito lejos No tan cerca Pero de verdad que me encantó Me sorprendió lo bueno que puede llegar a ser esta cosa también Imagínense que tenga show completa Imagínense munición perfeccionada Imagínense Este Obra maestra de alcance Y unas buenas ventajas aquí No manchen No me imagino el potencial que puede tener el rol perfecto De verdad se los juro No manchen No 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 voy a descansar hasta tener el rol perfecto Tengo que elaborarla obviamente Pero vaya que me encantó como funciona Te puedes mover muy rápido No se me hace para nada pesada dudes Creo que tuviste en el video lo bueno que puede ser Independientemente de las ventajas No no hombre No manchen dudes Estoy sorprendido De verdad estoy sorprendido Y bueno dudes Muchísimas gracias por tus comentarios Muchísimas gracias por tus likes Paps Por compartirlo Por suscribirte No sabes lo mucho que significa eso para mi Que te unas a esta comunidad tan increíble De Destiny que tenemos en Youtube Gracias Gracias por llegar hasta el final Gracias por todo lo que haces por el canal papu No se como agradecerte todo el amor que me das Y bueno espero que todo lo bueno te pase este día papu Muchísimas gracias por acompañarme durante todo este rato Y pues nada más que decirte que espero que estés muy bien papu Y que también espero verte muy pronto Cuídate mucho Bye No lo puedo creer Es increíble este pinche escopeta Nunca creí que me fuera a enamorar de una escopeta de esta manera No 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 En que me he convertido Convertí en lo que juré a destruir Que poca madre ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!